y traigo un nuevo vídeo para el canal muchachos hoy les traigo un videito de reaccionando a los setups de f50 team me pasaron los setups los miembros del equipo de f50 en el equipo donde yo pertenezco voy a traer un reaccionando sus setups para ver qué tan cotizados están o qué tan para abajo están pero bueno vamos a pasar a ver los etapos bueno el primero es este que este es de el santi el ceo líder del equipo era un buen setup las lucecitas y chilling punto a favor acá como vemos acá arriba tiene lo que estoy viendo el marco de cuando hace favor y noche puede ser puede ser el 8 después bueno tiene dos monitores creo que este es un tele y este un monitor pero está chill sobre comprar un monitor también pero bueno estaban después no tiene la play acá el juega en play los dos yo estoy lo tienen ordenadito control citó de las luces y después un teclado de un mouse genérico no sé si hay algo por ahí a veces algo por acá también tiene el parlante y todo el control de la tele viste esto es un hotel los parlante y nada más un setup chilén no es muy cebado pero tampoco está feo está lindo sigue mi nota un 7 de 10 siguiente setup acá tenemos el de acá tenemos el de ese quien llama el player de f50 y como lo estamos viendo está muy chile ahí lo podemos agranda tiene por acá un micrófono que no sé bien cuál es pero anda chile micrófono normalito teclado ahí mecánico por lo que parece que está bastante chile también los dos parlantes estos parlantes tan bueno es el parlante a buen ardión no tiene otro mira este no sé qué es el móvil del wifi camas no sé la pc está buena la pc pero buena pese a y después que tiene por acá presión que mierda es una fuente de poderes y esto parece una camarita no se ve bien por la calidad de la foto pero bueno un espejo es esto esto es un espejo yo digo tiene otro monitor a cabrón a un espejo a bueno se retoca la cara mirar el mouse g203 las luces y atrás o que a piel se retoca la cara boludo y acá parece que tiene un otro monitor parece que tiene una mac ahí hay otra foto de este bolsa este ya vamos a ver mira tiene la silla gaming nice tecladito micro bueno todo lo que ya vimos el monitor ahí está jugando al warzone la pc amigo la pared de esta me recopa boludo esta pared me recopa a mí muy nazi boludo esto sí parece un espejo y acá mira acá se ve si tiene otro monitor tiene como una mac ahí viste el monitor de la mac de las ellos como le quieran decir nada pero muy clean acá bueno ya tenemos el desorden de todo escritorio carpeta el control de las luces par de boludeces eso muy buen setup a este le doy un 9 de 10 le doy muy lindo lástima está desorden el espejo ese no sé qué pinta y pero bueno y el monitor este si anda lo tendría que poner acá a el mapa de esta voz el mapa enorme el mapa a buenardo este setup es de lorenz un miembro de f50 player de brasil de san pablo como ven ahí mira san pablo de fondo nada no de esto y como vemos bueno los gr tienen que estar recotizado no tecladito mecánico blanco hay 60% creo que es el mouse ahí no se ve bien cuál es tienen los auris también ahí creo si está muy oscura la foto pero bueno monitor 144 dijo que a los de todo la pc ahí tapiolarda y una silla gamer no se silla gamer muy clean este setup lástima que me pasó nada más de noche pero bueno vaya abajo que tiene a ver si le encontramos algo raro tiene un par de libros nada un par de cables por acá a estos cables me la bajan tienen todos los cables y desordenados y ahí de atrás me la bajan una locura todo esto mira todo esto me la baja una locura ponerlo por atrás mandarlo por ahí a través del escritorio y lo saca por acá olvidate nada buenardo igual un vacío ahí en ese caso no tiene apoyabas o poner una apoyabas o ahí 8 de 10 le voy a dar también con el siguiente setup este ok este setup de gas otro brasilero de 50 este setup me gusta porque es muy clean literal si me hubiese pasado una foto de día estaría más copado pero me gusta porque es muy clean tienen un teclado mecánico ahí mouse logitex que no sé bien cuál es no se aprecia sólo se ve la g tiene la webcam ahí y el monitor este es re clean o sea no hay ni un cable esto me encanta me voy a dar un 8 porque no tiene muchas cosas tampoco con el visual en pondría un buen mapa acá tienen mapa así que es un mapa grande mejor par de lucecita gamer para más fps que se vea la pc ahí en el escritorio o algo de eso ahí ya le dirían 10 pero está reclin así que un 8 le doy siguiente este es de matías palacios miembro del staff de f50 y como vemos su setup es bueno lo que están viendo una tele y un joystick nice mira que tiene ahí tiene el tequila y a su vez que se lo olvido bailó terrible para bajote bajo 8 está bueno el relojito ahí tiene la play a este data sobre la play ayer ya esto no sé qué puede ser de cosa internet la pierna mal pensados en la pierna por ahí que tiene pp power fall de una laderita a un parlante creo que un parlante de boludo no se está chillen un 6 de 10 16 no tenía muchas cosas tampoco exagerados ahora ahora tenemos el setup de berian otro player de f50 y este la verdad que me encanta tiene la silla gamer que no puede faltar que encima la combina con los auriculares como ven tienen los auriculares del mismo color que la silla o sea ahí ya lo combinó perfecto después la pc bueno el gabinete este no me gusta mucho este gabinete no me gusta mucho pero está clean estos cables me la bajan esto me gustaría más conectarlo por atrás y que vaya por ahí atrás o algún lado adelante me la bajan una locura pero bueno tienen dos monitores que esto está repiola no sé si son dos monitores un monitor y un tele este es un monitor y esto creo que también este re viejo este monitor pero bueno lo tiene ahí zafa tiene algo de boca y no sé qué es pero es de boca se ve que es bostero el mouse g203 en hyper x de mousepad está buenardo y un tecladito mecánico que no sé bien cuál es pero es mira ojo al detalle una caja para el monitor una caja para elevarlo y que queda a la misma altura ojo al detalle nada muy bien después no tiene una bolígoma acá está la verdad saca esto ya porque me da ansiedad ver eso ahí se ordena flaco no deje la bolígoma y si no fuese por eso volvió maté un 10 pero te voy a dar un 9 por esa bolígoma y por ese cable que está ahí abajo en el piso que no tiene sentido ahí ponerlo pegadito al a la ranura boludo un logico por ahí en cualquier lado una 9 de 10 el siguiente este es el setup del tony gold todos los los no existen vayan a listarán de 50 y están todos los play y pueden encontrar sus guitarra ni todo acá vemos el sector del tony gold que ya punto en contra la mesa tacha verga limpiará un poco hijo de puta limpia la mesa un poco meterle al y cola y para limpiarla después no tenemos la manga por acá como estamos viendo de los forma y player ya saben que es revivido tecladito de membrana ya vemos que no está cotizado no tiene para compras un teclado mecanico pero una manga así así que ojo jaja un monitor samsung está bastante piola yo me tengo comprar uno ya cuando pueda pero me lo compro después en el g203 este es muy buen mouse para que me lo compre en un futuro el mousepad redragon está buen ardo y unos auriculares comunes no sé qué marca son pero bueno en el rgb ahí para un fps un micrófono bastante bueno en cuanto a cables está perfecto no veo que tenga ningún cable de más ahí cuánto cable está perfecto eso sí para una limpia el escritorio este y que sea marrón me la baja a mi escritorio blanco negro marrón me bajo una locura pero bueno 8 de 10 vamos del siguiente este es de este set up es deluxe otro player de la selección f50 este tiene que paja que no me lo mandó más nítida la foto sea full luces 800 rgb tiene con las luces esas pero bueno vamos a ver cómo se pueda un monitor supongo que será bastante grande también me gusta que sean tan grandes los monitores mejor mediano este me parece demasiado grande teclado es 80% igual que el mío ya no es tan grande la foto parece grande pero no es tan grande está bueno tecladito ahí no sé si es me creo que sí que es mecánico pero no sé qué marca baja que se vea mal la foto o mira tiene el mouse este panel de abeja esos mouse me recopan a mí pero no sé si son buenos todos hay uno que sé que es buenísimo pero el otro no sé y bueno la pc que tiene ahí como vemos es solo rgb no tiene otra cosa que no sea rgb pero bueno está bastante clean si me lo hubiese mandado en console con luz más nítida que no esté oscuro todo estaría más copado pero bueno vamos al siguiente acá tenemos el último setup me parece el setón de león que es el designer el diseñador uno de los diseñadores de 50 de 690 que también me pasó el setup ahí me pasó dos fotos y este está bastante piola ya mira de entrada tenemos acá silla gamer no es de las altas o sea si sos chiquito esta piola pero si no sos chiquito te va a quedar así como la mía que no me cubre la cabeza esto me la baja pero bueno está bueno está re clean aparte la tiene limpita así que eso me la subió en limpita la sillita ahí apoya todo el orto después bueno tenemos la pese por acá abajo me la baja no me gustan que estén las pese abajo se pueden calentar y todo lo que sea mira si la pusieses acá estaría nazi a la derecha para mí el mejor lugar para poner la pc después no tiene los parlantes que yo pondría un parlante de cada lado para que sea todo bien simétrico así me da ansiedad un monitor phillips monitor peruano pero bueno y los auriculares está muy bueno redrawn el mouse es el G502 si no me equivoco está buen ardo mira es por bluetooth está bueno eso el mouse para no sé qué marca pero está bueno también rojo y negro está piola esos cables ahí juntarlo un poco o tener así tener enchufa ahí igual podrías poner el corte tirante acá que nada más el cable y acá en el borde de la mesa los pegas así hacia el costadito con cinta o con algo y te va a quedar mucho más clínica y los cables esos que quede un cable tirante nada que no quede así todo amontonado en el piso porque después ya lo puedes patear o te lo pueden enchar el cast yo ahí no tengo nada tengo todos los cables bien guardadito para que no no pase nada pero nada está clean el setup la verdad que está bastante clean voy a dar un 9 de 10 mira acá tenemos otra perspectiva está bueno no ven ahí tiene el auricular el mouse que si yo se ve mejor teclado no llego a ver que marca es creo que redrawn a ver no no se va a ver que no voy a decir cualquiera porque meto una burrada y capaz que la cago mira tecla amarillita que hay los dedos cambiarle las teclas esto fueron los zetas de f50 muchachos espero que les haya gustado el videito si quieren hablar con alguno de los f50 van a tener el link del instagram abajo en la descripción así que sigan a f50 en instagram y ahí tienen todos los jugadores para contactar con cualquiera si quieren la verdad que están muy clean los setups son todos players de forma y así que están todo revivido del setup nada me gustaron si quieren que haga no sé un reaccionando a setup de suscriptores déjenmelo en los comentarios y síganme en instagram porque yo prácticamente todo lo subo en instagram entonces si yo voy a hacer un reaccionando a eso lo voy a subir en instagram así que me tienen que seguir así se enteran de todo como el vídeo que subí anteriormente y si no lo vieron más allá a verlo de un minijuego con suscriptores también lo hice por instagram y ahí se unieron todos nada suscríbanse si no están suscritos síganme en twitch que estoy haciendo directo en twitch empecé a hacer directos a la noche en twitch de lo que pinte anoche hice a mangas por ejemplo así que síganme en twitch y activen las notificaciones así les llegan suscríbanse síganme en instagram dejen su like comentenme y nos vemos en la próxima gente chau